La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Andar por uno se te cante Uno se te cante Todos tenemos un destino Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto tuyo y esto es mío Hola, Calditas, bienvenido Este es mi viejo ¿Y paraste un arma de una vez? Le pira por la nariz Este pie es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida, Carlitos Por eso Hay que ir por todo El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos Por ese mar del mundo Pensar que en algún momento fui bebé Ahora sos un hijo de puta Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle Hay que pensar Perdóname, ma Bueno No es la muerte de nadie Ladrón tiene que morir de un tiro Corresponde a su destino Nos vamos, Carlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!